En los municipios de Pasca y Silvania se desarrolló la fase zonal de los intercolegiados, en donde Cibate avanzó en fútbol y baloncesto. Culminó la fase zonal de los juegos intercolegiados en las categorías A y B realizadas en los municipios de Silvania y Pasca. La semana anterior, las delegaciones de baloncesto y fútbol en la categoría A de la Institución Educativa Departamental General Santander consiguieron su pase a la siguiente ronda. Esta semana los deportistas cibateños se desplazaron al municipio de Silvania. Allí el onceno de fútbol de la Institución Educativa Departamental General Santander, dirigido por los profesores Gabriel Bejarano y Edgar Cantor, consiguió su clasificación a la siguiente fase zonal que se disputará en el municipio de Guaduas. Gracias a Dios nos tocó la fase en Cibate, pasamos, ya estamos en esta segunda fase acá con siete equipos, logrando pasar de primeros para representar a Cibate en el municipio de Guaduas para la segunda fase y de ahí ya salimos, si Dios quiere, para la final departamental. Con una buena muestra de fútbol y un buen desempeño físico, el equipo cibateño marcó la diferencia, derrotando por marcador de cuatro goles a dos a su similar de Silvania, alcanzando así la primera posición de este zonal y clasificando a la otra fase. Gracias a Dios. Se juegan en la semana entre cuatro y cinco partidos, gracias a Dios pues trabajan los muchachos y pues este proceso viene ya de cuatro años, el año pasado perdimos la clasificación por penaltis y es un equipo muy joven, son pelados del 2000, solo tenemos cuatro jugadores del 99, o sea que esta es la base para el otro año y Dios quiere y agradecerle a Dios pues todo el trabajo y lo que hicieron los muchachos, un esfuerzo porque no es fácil uno jugar cuatro partidos en este clima y igual los resultados se nos dieron. De su lado el director de deportes de Cibate Carlos Alberto Giraldo entregó un balance de la participación cibateña en esta fase de los Juegos Intercolegiados Super AT 2016. Lo más importante de esto es que estos muchachos llevan ocho años en proceso, esta es la base de la PONI cuando participamos con Corpo Cibate en FACA que nos eliminaron para ir a Medellín, 2-1, se mantiene el grupo y pues ahí están los resultados, esto es un proceso, esto no es de sacar pollitos a los 8 o 12 días, es un proceso y vamos en 8 años, y yo creo que ahorita se vienen los resultados con estos muchachos y pues verdad lo que usted dice, ya han estado en torneo, ahorita vienen del torneo en Cali donde estuvieron con el América, con Magdalena, con la misma equidad, con varios equipos que están participando y jugaron la final quedando de segundos pero aquí tenemos que cosechar todo este proceso que lo ha hecho y yo creo que lo más importante es eso. Nos quedó un grupo un poco complicado porque estaba Soacha, estaba Fusa, estaba local Silvania, pero los muchachos salieron adelante, vimos una muy buena final, se ganó 4-2 con un muy buen desempeño, este es un grupo que viene trabajando ya desde hace bastante tiempo, algunos de los muchachos vienen de Cali a jugar la final de la Copa Bon Bon Bon, muchachos que estuvieron también en Barranquilla con la selección Cundinamarca, que estuvieron disputando también uno de los torneos de liga en el municipio de Mosquera, es decir, es un grupo que viene trabajando todo el año y estos son los resultados, es un proceso, muchachos que se conocen la mayoría desde un solo club, entonces eso facilita el trabajo y hoy lo estamos viendo. Ahora vamos para el siguiente zonal en los municipios de Guaduas y La Mesa y las finales en la última semana de septiembre en los municipios de Fusagas, Uca y Facatativa en la modalidad de fútbol. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.